Saludos compañeras, compañeros, desde el PITZNT de Uruguay, el país más pequeño de América Latina junto con El Salvador. Tengan ustedes un fuerte y apretado abrazo solidario. El agradecimiento a la SIC por la invitación. Las felicitaciones anticipadas por lo que seguramente será un gran congreso y donde se atlada mucho más fuerte y unida la organización sindical gallega. Ayer presenciamos lo que fue el recuerdo de las luchas patagónicas, lo que fue el ejemplo del internacionalismo proletario, en aquel caso de un ciudadano vasco que fue a pelear y a combatir por la libertad en la Patagonia. Bueno, hoy, a 54 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, queremos también recordar porque la lucha del pasado se atan a la lucha del presente y son parte de la lucha del futuro. Yo no quiero repetir, es difícil no hacerlo, no solo a esta hora de la tarde, sino por la importancia de las intervenciones que escuchamos y la enorme calidad de las mismas, sin duda que hoy esta actividad internacional es muy importante, por lo menos es la primera que yo asisto desde el punto de vista presencial. Y si hay algo que a la clase obrera, a la clase trabajadora, les da fuerza, les da potencia, es la presencia en la calle, movilizada. Ya han pasado años, décadas, en donde nos querían convencer que el resultado de un buen convenio colectivo para los trabajadores se basaba casi pura y exclusivamente en la negociación. Sabemos que la lucha en la calle, la presencia en la calle es un elemento clave. Bueno, si hay algo que la pandemia nos quitó, en buena parte es la posibilidad de expresar en la calle la organización de la clase y el enfrentamiento en defensa de nuestros derechos y por un futuro mejor. Así que, esa caracterización del momento político aquí también ya se ha hecho. Ya todos hemos hablado de una pandemia que no la despegamos, ni por un segundo no la apartamos de lo que es el modo de producción capitalista. Hablar de la pandemia sin un modo de producción capitalista que agota las riquezas naturales, agota lo que son especies en el planeta, plantas, emprenden a ríos. En definitiva, la pandemia COVID-19 es parte de lo que planteaba allá por 1992 en la cumbre del clima en Rioja de Janeiro, el presidente de Cuba, el comandante Fidel Castro, y que era que producto del modo de producción capitalista de la propia especie humana estaba en peligro en el planeta. Bueno, esto es parte de ese proceso. Por lo tanto, no nos queda duda en volver a afirmar aquí hoy que nuestro enemigo es y será el capitalismo. Es al cual hay que vencer. Y hoy a un capitalismo que está en una fase imperialista y que por lo tanto desata su furia y su carácter absolutamente agresivo en el mundo entero. Aquí se han dado también distintos ejemplos de ese carácter agresivo del capitalismo. Nosotros también queremos, en el marco de esta lucha contra esta pandemia, recordar, será porque yo vengo del sector de la salud, a las y los trabajadores de la salud del mundo entero que han enfrentado al COVID-19. Y como también aquí en algunas intervenciones se ha dicho, la mayoría de ellos mujeres con bajos salarios, con precarización laboral, y que antes de la pandemia estaban invisibilizados. Luego, en la pandemia asistimos a actitudes del sistema que realmente dan vergüenza. El llamado a aplaudir a los trabajadores de la salud a determinadas horas, cuando en realidad lo que es los trabajadores de la salud, al igual que la mayoría de los trabajadores del mundo, necesitan buenos salarios, buena alimentación, buena vivienda, buena educación. O sea que, reafirmar que la pandemia sanitaria es producto del modo de acumulación capitalista, una vez más, es reafirmar lo que efectivamente es. Ahora bien, estamos en el marco de una pandemia económica y social, que como toda crisis capitalista, como todos sabemos, concentra la riqueza y expande la pobreza. Y por lo tanto, hoy nos enfrentamos a nuevos fenómenos desde el punto de vista de la precarización laboral. Se habló del teletrabajo. Déjenme decirles que en mi país, compañeros míos de trabajo, en el lugar que yo trabajo, cuando comenzó la pandemia el año pasado, y cuando las empresas comenzaron a enviar trabajadores a teletrabajo, estaban muy contentos, porque pensaban que no iban a contagiarse de COVID, pensaban que eso los iba a poner a cuidado. Bueno, casi el 20% de los trabajadores de la salud de las áreas administrativas de Uruguay hoy están en teletrabajo. Y seguramente cuando culmine un convenio colectivo que tenemos firmado, que hace que durante este año las empresas no envíen a trabajadores a seguro de paro ni despidan por motivo de estructura cuando terminen. Esos trabajadores van a ser despedidos. y por lo tanto vamos a seguir al paro, a la lucha, a la movilización, y ya los aplausos se habrán acabado. Hoy en mi país, donde el Uruguay es fruto de lo que me gustó la definición de Joseph el otro día, hay una avalancha neoliberal, fuimos finos, decíamos que había una arremetida, que había... No, es una avalancha del neoliberalismo, del imperialismo. Bueno, esa avalancha se va yo por delante miles de puestos de trabajo. Aquí se habló al comienzo de 255 millones de puestos de trabajo en el 2020 que se han perdido, según fuente de la OIT. entonces, nosotros tenemos la obligación de en este marco de esta pandemia social, donde la riqueza se sigue concentrando menos manos, en hablarle con claridad a la gente, en abordar a las grandes masas populares planteándole que tenemos alternativas para el hoy. El gran desafío de los movimientos populares es demostrar que hay alternativas para el hoy, pero que también hay una perspectiva distinta para el mañana y esa perspectiva es sin el capitalismo. es con un nuevo modo de producción, con un nuevo modo de educación, con un mundo nuevo que para nosotros es camino hacia el socialismo, hacia la sociedad sin explotadores ni explotadores como lo establece el estatuto fundacional de nuestro movimiento sindical uruguayosea. No quedarse a llorar sobre la leche derramada, pero yo creo que ya basta de esconderse detrás de consignas o de planteos o discursos que no quieren quedar tan mal con el sistema para que el sistema no nos golpee tanto y nos haga tal vez perder credibilidad al pan pan y al vino vino. Si no terminamos con el capitalismo y por lo tanto ofrecemos alternativas para el hoy pensando en la perspectiva de cambio radical hacia el mañana, el mundo no tiene perspectiva y los seres humanos que viven en él tampoco. Entonces, yo quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Queremos reafirmar nuestro compromiso y nuestra solidaridad con los pueblos sin Estado, con los pueblos que luchan por su liberación, por su autodeterminación, contra el imperialismo. Por lo tanto, el PIT-CNT Uruguay está y estará con la lucha del pueblo cubano, con la lucha del pueblo venezolano, con la lucha del pueblo nicaragüense, sin ningún lugar a dudas y sin ninguna vergüenza. No nos avergonzamos de ser ni solidarios con Cuba, ni solidarios con Venezuela, ni solidarios con Nicaragua. estamos profundamente convencidos en la justicia, en la lucha del pueblo gallego, del pueblo catalán, del pueblo vasco y de todos los pueblos que hoy en el Estado español pelean por su libertad y su autodeterminación y no nos avergonzamos. Saludamos a los compañeros del Saharaui, saludamos a los compañeros palestina, tenemos bien claro su enorme lucha, lo que significa ser y tener al principal aliado de los Estados Unidos como como su casi dueño, creyéndose que el pueblo palestino no existe, es un grano de arena del desierto y que Israel tiene derecho a hacer lo que quiera con ese pueblo, esta solididad con el pueblo palestino. Así que, bueno, gracias a todos y bueno, nos seguiremos reencontrando. Muchas gracias, gracias, pensaremos. queremos.